Este producto me han estado preguntando bastante, bastante Pero yo quiero ir un poco más Quiero mostrar un poco más de cómo es este producto Pero no solo por afuera, sino por adentro Y he conseguido muestra de diferentes proveedores Y les voy a explicar la diferencia ahora en este video Así que no te lo pierdas, comencemos Primero voy a hablar de este producto Es el famoso iPod 12 Se lo conoce con ese nombre Usualmente la diferencia es que el color de la carcasa de plástico es opaca Podríamos ir... ¿Cómo sería la palabra? Unos momentos después Seis hojas y media después Mateado Es un color mateado que no tiene brillo La primera pregunta es ¿Solamente hay una fábrica que hace este producto? ¿Es una sola marca? Vamos a empezar primeramente desde el empaque Aquí tengo dos productos Aquí tengo el audífono, como pueden ver la caja es la misma Pero si la comparamos primiciosamente Los colores ya de impresión varían Como pueden ver esta caja es un poco más alta Es alrededor de unos... Ahí está Es algo de unos dos o tres milímetros más alta Si fuera una sola fábrica, un solo molde Sería una impresión continua Eso significa que no tiene que haber variación Ni en el tamaño ni en el color Pero vemos que hay mucha valencia Ya de entrada Estas cajas han sido hechas en diferentes fábricas Pero vamos más adelante Creo que ahora es tiempo de abrir los audífonos Y verlos por ahí Como dije al inicio del video Vamos a tocar tres proveedores Aquí tengo las muestras Son de tres proveedores diferentes Pero vamos a escuchar primeramente el sonido Si hay mucha diferencia de uno a otro Vamos a empezar primeramente con el blanco Esto Esa es la calidad del parlante número uno Esa es la calidad de otro fabricante No se escucha muy bien ¿Lo escuchan? Esto es una mierda Pero vamos a analizar un poco el parlante Porque se acuerdan que del blanco El parlante sonaba mucho más fuerte Como pueden ver El parlante es diferente Y a lo que estoy viendo Es un poco más grande Este es el El primer parlante Que sonaba súper fuerte Este es el segundo Y vamos a ver el último Ahí está Muy diferente De entrada sabemos que el parlante es diferente Vamos a ir un poco más a fondo Viendo las placas de adentro No se si pueden ver Pero de las tres placas son diferentes Si supuestamente El iPod Y los iPods 12 Son un solo modelo ¿Por qué las placas son diferentes? Actualmente Los iPods 12 Los fabrican varios fabricantes Que usan diferentes placas Diferentes baterías Diferentes Altaparlantes Por eso es que el sonido variaba Y también la batería El que sonaba mucho mejor Era esta La placa verde Que es el parlante número uno Que era del reviento oídos Como podemos ver Comparado es totalmente diferente Yo no soy ingeniero electrónico No podría decirles a detalle Pero a lo que veo Por simple vista Veo que tiene más componentes Que la placa Que la Tiene más componentes Que la placa del verde O la placa del negro Tiene mucho más componentes Y se nota Y si damos la vuelta Vamos a ver igual Tiene mucho más componentes Y este también Cada placa es totalmente diferente Por atrás Y por adelante Pero la que sonaba mejor Era esta He desarmado tres audífonos Pero no valía la pena Nos hemos dado cuenta Que varía Y esa es la razón De que los iPods 12 Varían de uno A otro fabricante Y esa es la razón De lo que también varía El precio Mucha gente Me encuentra y me dice Pero este está más barato Oye, sí, está mucho más barato Porque varía los componentes Ahora La única manera De saber la calidad Sería que lo desarmes Como yo Ya no lo puedes usar A menos que seas técnico Lo vuelvas a soldar Con la pistola de caudín Pero bueno Este video trataba De mostrarles Esas diferencias Te agradezco Por haber visto el video La verdad Estoy feliz De que hagamos el video Y me despido Por ustedes Y ¡Chau!